Uno de los temas más destacados en las redes fueron los pronósticos en torno a la pelea de Vox entre Saúl El Canelo Álvarez y Gennady Golovkin la noche de este sábado 15 de septiembre. El tema se encendió luego de que este viernes se realizara la ceremonia de pesaje y la situación se puso algo tensa, aunque para algunos quedó claro que todo forma parte del espectáculo, los ánimos entre Canelo y Golovkin, que ya se querían agarrar a golpes antes de la pelea, motivaron los pronósticos sobre el posible vencedor. El esperado combate podrá seguirse en vivo este sábado a partir de las 10 de la noche a través de la señal de Space, en los canales 230 y 1230 de Megacable. Como cada 14 de septiembre, hoy se celebró en México el Día del Charro, ese personaje que nos representa como mexicanos ante el mundo. Desde hace dos años la UNESCO nombró a la charrería Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Es conocida como el deporte nacional y es sin duda uno de los grandes tesoros que México le ofrece al mundo. En estas fechas patrias, vestirse de charro es vestirse de México, un símbolo que refleja nuestra cultura e identidad nacional. Entre los videos virales del día, esto le pasa a una uva cuando es sumergida en agua helada casi a punto de congelación. Este video fue publicado originalmente hace siete años, sin embargo hoy volvió a convertirse en viral. Un joven de nombre Joey estaba harto de los malos tratos y comportamiento grosero de parte de quien fuera su jefe por más de tres años, así que tomó la decisión que cualquier persona cuerda haría, presentar su renuncia. Sin embargo, su método fue muy poco convencional. Invitó a sus amigos, que de casualidad tocaban en una banda, a que hicieran de su renuncia un evento inolvidable. Y así fue. Con la renuncia redactada en una hoja de papel, Joey le dio a su exjefe un día que nunca olvidará. En la descripción del video, el hombre asegura que esta acción fue para mostrar su apoyo a la formación de sindicatos, así como los derechos de los trabajadores. Gracias. Guys, what is this? Guys, all of you out right now. Jared, I'm here to tell you that I'm quitting. One, two, three, four. Let's go. Yeah. ¡Gracias! Para Meganoticias, Franz Borja